¡Hola! ¡Somos Little Lion! Oye, ha quedado un poco raro eso. ¡Sí! ¡Vale! ¡Hola! ¡Somos Little Lion! ¡Bien! ¡Ahí sí! ¡Chola! ¡Pum! 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 ¡Perfecto! Hoy, chicos, toca el día especial. Hoy toca la primera cita de estos dos chicos, ¿vale? Les traeremos mucha comida, muchos regalos y muchas cosas. ¿Qué regalos? ¿Estás nervioso, Mateo? Mateo, ¿estás nervioso? Es tu primera cita de novio. Tu primera novia, tu primer momento y tu primera merienda. Sí, me traes la play, sí. Si estás nervioso, no contento. No, ¿no? Sí, te loco. Oye, has vuelto con... No peleéis ya, acabáis de empezar la relación. No está contento. ¡Siento! Esto parece no ser de fondamios que de otra cosa, pero bueno. Somos peleones, ya lo sabes. Sois peleones. ¡Está la gorra! A ver, antes que nada, Mateo, ¿cuántos likes? Este te va a gustar, ¿vale? La gente pide al señor. ¿Cuántos likes para que hagas un esposado 24 horas con Marta y... Claro, ¿no? Con las dos. Así. ¡Has sido bravo! ¡Has sido bravo! ¡Has sido bravo! Mira, 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 así, uno de cada mano. ¡No, no, no! ¡Aquí Lara! ¡Eh, no, 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 no! ¡Doble, doble! ¡No, no, 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 no! Lara, no. Lara y Marta. No veo a vos. Por la altura, hace así, ¿sabes? Marta y Lara. Va, ¿cuántos likes, Marta? Dilo tú. No, 200.000. ¿Para qué? Para hacer eso. ¿De qué? Una cita. Ah, no, una cita. Lara y este. 100.000 likes. Como no quiero que llegue y solo quiero hacer el 24 horas pasados con él, pues 200.000 likes. Bueno, 200.000 likes y todo el mundo suscrito porque el 44% de la gente que ve los vídeos no está suscrito, así que suscríbete para ser parte de la familia y nosotros haremos retos para vosotros, ¿vale? Con chicos, con chicas, con todo el mundo, con amigos míos, con el recorte de Marta y yo, bueno, con todos. Así que, Marta, tengo vuestra cita, ¿vale? Colocaos aquí y llegamos al camarero y ya está preparado. ¿Bien? A mi hermano nos lo llevamos. Bueno, a mi hermano nos lo llevamos, entonces. A otra gente. Vamos, pierdo. Vale, necesito dos camareros que puede ser o bien Xavi o quien sea. Así que vamos a hablar, chicos, con algún camarero que quiera participar. ¡Buenas! ¡Hombre, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? ¡No, chicos! El padre de Mateo ha vuelto. No me lo puedo creer, o sea... Estas son sus palabras. ¿Cómo bien? ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, madre, un saludo. ¿Qué tal? Bueno, Mario, ¿qué te cuenta? Bien, venía a buscar a Mateo porque ya es hora de irnos para casa. Pues justo está con... Tenemos que preparar las cosas porque nos vamos este fin de semana y hay que preparar las cosas. Bañadores, toallas... A ver, Mateo está un poco ocupado ahora mismo, ¿no, Piero? Está ocupado. Está en una cita. Ocupadísimo. ¿Qué cita? Cita de noviazgo. ¿En una cita con su novia? No, no, vamos para adentro que tenemos que hablar. A ver, Mateo. A ver, Mario, es una cita de niños. Ya, ya, pero a ver, una cita es una cita. Este cámara no sabe ni grabar. Me lo voy a reemplazar. Cámara, llama al 696. Bueno, a ver, ¿qué sucede? Pues a ver, eso digo yo. Las preguntas las tengo a hacer yo. ¿Qué sucede? Pues que van a tener una cita a Mateo con Marta. Pero no se habían dejado... Sí, bueno, pero son niños. Van, vuelven, le gusta a una, le gusta a otra. Es esa edad, al final. Sí, sí, no, no, ya, ya, pero... Bueno, y no sé, no sé, no sé. A ver, papá de Mateo, tranquilízate un poquito, ¿eh? Que yo no tengo la culpa de que tu hijo sea tan... tan suertecillo, ¿eh? Eso de mí no lo he aprendido. ¿Dónde está el hijo? Está ahí dentro. ¿Seguro que quieres verlo? Le va a hacer ir a romper la cita, ¿eh? ¡Mateo! Dígame no. Dígame no. Sí. ¡Marta! No, pero se metió en medio de la cita de su hijo. Pero ¿cómo eres capaz? Mi padre o mi madre más hace eso y los mato. No, se pudrió todo. No sé si va a terminar todo bien esto. No estabais enfadados, no os habíais enfadado, lo habíais perdonado. Habíais sido amigos. ¿Qué hacéis ahora? ¿Qué es esto haciendo manitas? A ver, están... da igual. Ellos están contentos. ¿Y los violines? No sé cómo es eso. Está... Pero son novios ahora. A ver, lo peor es que tiene vela y ni las prende. No. No, no, no. Esto me parece... No tenemos mucho. Primero, me parece un poquito excesivo ya. Que estéis aquí, ya solo hace falta que un día venga a casa de Exit y que estéis arriba en las habitaciones. No, hombre, no. No, no, no. No se pases. Pero a ver, si van a las habitaciones, de seguro va a ser para ir a jugar a Play. ¿Qué contra cosa va a ser? Sería muy fuerte, ¿no? Este es un noviazgo infantil. Claro, esos son novios, pero son niños. ¿Cuántos pesos os habéis dado? Uno, el que se grabó. Uno, ¿se han dado un beso? Después fue una penicencia. No sé, no sé. No sé, es que ahora necesitaría hablar con el párroco. A ver, si quieres me ayudas a preparar la cita. Ah, encima tengo que hacer el de Celes Tiro. Para que veas... Yo creo... Ha dicho si quieres, no te amigamos. No, mira, te da guerra, eh. Te da guerra. No sé qué decir. Ahora mismo vuelvo a estar en shock. A ver, yo lo que te puedo proponer es que esta cita es sana, no va a pasar nada malo con ninguno de los chicos. Nos puedes acompañar en la cita, supervisarla si quieres, para que te des cuenta que no pasa nada raro y que todo lo que pasa aquí, pues, es para divertirse y para pasarlo bien. Bueno, yo lo único que tengo que decir, Marta, es que caes en una buena familia. ¡Anda! Marta, te dio el visto bueno. Sí. ¿Le haces que está bueno entonces? Bueno, es que no puedo decir nada, no se le puede poner puertas al campo. Bueno, pero por lo que tú has visto, conoces y se ve simpática. Sí, parece... Al principio todo es muy bonito, pero esto no es como empieza, es como... ¿Cómo va? Es como va, no vamos a decir como acaba, ¿no? Es como va. Bueno, chicos, pues entonces lo tenemos así. Mario, vamos a llamar a dos camareros, te quedas con nosotros si quieres. Oye, porque Marta es tan chocita. O que se quede supervisando la sista. O te quedas... ¿Qué está haciendo? Vendo así, yo no sé. Ah, qué bien. La no hay que ir. Bueno, quédate aquí, Mario, yo llamo a dos camareros y me lo he dicho. Supervisa la vida. Supervisa si quieres. Chicos, Like Lion nos ha sacado las camisetas de verano. Y están disponibles a partir de hoy. Si quieres la tuya, tienes que ir al link de la descripción. Y solo va a decir disponibles. Nosotros ya tenemos la nuestra. Tenemos color rosa y color verde. Así que ya sabéis, si queréis la vuestra, id al link de la descripción. Chao. Chicos, justamente llegó el papá de Mateo para interrumpir la cita que tenía con Marta. O sea, no podrá ser tan íntima. No habrán tantas cosas bonitas porque con el papá se va a cortar un poco. Va a tener vergüenza. Pero aún así voy a intentar que sea una buena cita y muy divertida. Aunque bueno, yo no me esperaba que el papá viniese. Y quizá lo arruina todo un poco porque al final... Imaginaos tener vuestro papá delante allí, como delante de vuestra cita. ¿No os daría vergüenza? Yo no podría, yo no podría tener una cita. A ver, necesito dos camareros. Bueno, bueno. El que llegue primero. Dos. Ya, ya llegó Chavi, ya llegó Chavi. Tú sales. No. Fuera. Déjalo. Fuera. Él ya ha sido camarero. No está castigado. Él ya ha sido camarero. Fuera. Castigado por hoy. Fuera. Vale. Dos camareros. Él ya ha sido. Eh. Venga, tú uno. ¿Y yo? Y yo, yo por favor. Por favor. Y tú el otro. Por favor. Pero Exi, ¿cómo dejas de camarero a esos dos niños? A veces eres súper turbio. Venga. Yo coche y yo. Vamos. Dos camareros. Mira. Adiós, Joan. Eh, es mi hermana. Qué molestad. Bueno, espero que estos dos camareros lo hagan perfectamente bien. Porque esta cita no puede salir mal. Bueno, a ver qué tenemos para los chicos. Eh, Kani se está poniendo agresivo, Exi. Eh, que... Le mando a Marta. Les vais a dar una galleta cada uno. Una galleta con... Aquí hay de estas, oye, otra de estas. Esto es helado. Sí, sí, por eso. Más cutre. Vale. Pero échale un poco de majar ese. No, 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 que no se lo van a comer con eso. No, no, con la Nutella, hombre. No, toma, se come así. Tienes una... Uy, pero hay helado. Toma. ¿Se lo dais? Tienes que ir. Pero tienes que ir como... Comar así, como un camarero que va... Vale, pues dame una servilleta. ¿Tenemos servilletas, Piero? No, con mascarilla, con mascarilla. ¿Qué? ¿Qué dices? Que esto está infectado. Con mascarilla, ¿qué? Está infectado, córtelo. Se la puso... ¡Que es nueva! Que me la he comprado hoy. Yo era negativa a las dos, Piero. ¿Dónde? Bueno, chicos. Esa está nueva. Yo era... Esta está nueva, o sea, ni la he usado. Ah, mira. Pues ya está, ya está. Es que es de niña. Va, poneros las, poneros las, poneros las mascarillas. Con un buen restaurante. Vamos, Piero. Vamos, chicos. ¿Yo hago lo mío, chicos? No, pero ¿qué haces el papa sentado en la silla? Como si fuera parte de la cita. Por favor, o sea, no tiene ningún sentido. ¿Mino? Bueno, el primer plato. De su etia, de la montaña de Antananarivo. ¿Has visto los camareros? Llevan mascarilla y todo, ¿eh? Sí, sí. Aquí precaución. Pero son las manos. Lo he dicho. Pero están lavadas las manos. Ah, bueno, están lavadas las manos. Y con mascarilla y con todo. Entonces, bueno. Oye, y todo esto. Antes estaba con Lara, ¿tú lo sabías? Sí, pero ¿qué ha pasado con Lara? ¿Qué ha pasado? Pues que lo usaba. ¿Cómo que lo usaba? Lara tenía una cita con la Torre 1. Entonces... Con la Torre 1, porque tiene un nombre Torre 1. El Parra. Joan Parra. Con Joan. Joan la Torre. La Torre, la Torre. Básicamente. Entonces, se iba con Joan. Cuando Joan no le daba bola, venía por Mateo a quitarmelo. Cuando Mateo no le daba bola, volví a Joan. Esto era así todo el rato. ¿Y qué ha pasado? Dime, Karina. Pero Lara es buena. ¿Es buena chica? Sí, sí, buenísima. Pero bueno, lo que está contando Marta no es que sea muy buena compañera, ¿no? La fidelidad aquí brilla por su ausencia. Bueno, chicos. Yo solamente quiero decir que Mateo, ¿no? ¿Estás contento con Marta, no? ¿Estás contento? ¿Estás feliz? Sí, sí, contentísimo. Mira la cara que pones. Aunque no lo parece, Mateo, ¿eh? Tenías que darle algún regalo porque lo has pedido a tu novia sin darle nada. ¿A qué quieres que le dé? No sé, un osito de peluche, algún detalle, ¿no? A la chica le gustan los detalles. ¿Verdad? Mira, nos lo está diciendo ella. Bueno, no tenía nada, ¿eh? ¿Qué? No tenía nada. Bueno, se consigue una flor del campo. Lo importante es el detalle, no lo has comprado. O sea, aunque no tenga valor, no importa. A la chica le gusta la cosa que uno se crea, que uno no hace. Mateo, ¿qué nos han comprado, Mateo, también? Yo una vez le regalé una flor a Cris. ¿Ves? ¡Una! Una flor de acá, del campo de afuera. Pero está toda podrida, eso no... Pero aún la guarda, ¿eh? Está muerta la flor. Pero, Exis, esa flor yo se la regalé con todo mi corazón. Eso es lo que vale. Bueno, podemos ir al campo de excursión, ¿no? Y buscar alguna flor por el bosque. ¡Ah, Mario! ¿Te irías con Marta y Mateo de excursión? ¿Los tres? ¡Ostras! Sí, me iría para vigilarlos. ¿De excursión los tres? Bueno, Marta, te acabas de proponer algo, ¿eh, Marta? ¿Lo aceptas o no? Por mí, sí. Bueno, Mario, aquí hay quien... ¿Me toca preparar la mochila? ¿Me toca preparar la mochila? Bueno. Bueno, a los demás vamos a por el segundo plato. Chicos, RedZapas, sigan en descuento. Si queréis las zapatillas como nosotros, tenéis que ir al segundo link de descripción. Poner el código ELSI. Y tendréis un 80% de descuento en cualquier zapatilla. Si queréis vestir como nosotros, cómpralas. Recuerda, segundo link de descripción donde pone comprar tapas, seleccionarlas tuyas con código ELSI y las tendrás al 80% de descuento. ¡Vamos con el vídeo! La cita... Bueno, chicos, literal que todo esto se está yendo de las manos con el padre de Mateo. O sea, el ambiente está como muy tenso, ¿lo lo veis, no? A ver, yo noto mucho, mucho, mucha tensión porque imaginaos estar en una cita con el padre, con vuestro padre, vuestra madre al lado, con la chica, con vuestra novia delante. Yo no me lo imagino, ¿eh? Tú no lo verías por nada en el mundo, ¿no? O sea, Mateo, todo esto es un chico muy valiente porque imaginaos haciéndolos vosotros. Demasiado. Demasiado. Por cierto, aviso, vale, antes de continuar con el segundo plato, que con el canal de like, like, que está en la descripción donde pone nuevo canal, llegue a 100.000 suscriptores, subiré un vídeo en ese canal. Hasta que no llegue, no subiré nada. Así que, bueno, ya sabes qué hacer. Y ahora vamos a preparar el segundo plato, a ver qué podemos darles. A ver, es que antes cuando vivíamos con chicas, pues se hacía la compra. Ahora... Lentejas. Comemos con la caos todos los días. No, broma. Pero comemos nada. No, aire comemos. Viandas comemos. ¿Qué viandas? Llego en español, loco. Tappers. Tappers. Tappers de la mamá. Lentejas. De la mamá de Piero. Y que las trae de Chile. Chile, Andorra, tupper. Pero a ver, brother, ¿por qué sacas a mi mamá en esto? ¿Qué tiene que ver ella? No tenemos nada para comer. Yo sé, yo sé una cosa. ¿Qué? Esto y esto. Está caducada la mocilla. Por eso no me la como yo. No le vamos a dar la mocilla caducada. Bueno, a ver. Oh, ¿eso está caducado? Sí. Tiene pinta. No, a ver, fecha. 6 del 9. 6 del 9. Septiembre. Junio del 9. 6 del 9. Mirad. 6 del 9 del 20. Abrimos nosotros y le ponemos la cajita. 7 del 7. Bien. Hay que agitarlo. Tienes que abrirlo cuando estéis delante, ¿eh? Bien, chicos. Mascarillas. Mascarillas. Bueno, primero hago la presentación, ¿vale? Venga, la presentación. Xavi hace la presentación. ¡Atención, segundo plato! Lucas. De la casa. Bueno, bueno. Partido de fresa. De momento, ¿eh? Con un león aquí. Bueno, y para el presidente de la mesa no hay nada. Para mí no hay nada. Esta es una cita en el mismo. Ah, bueno, vale. A ver, te has colado en la cita un poco así y sin permiso. Sí, soy... El acoplado. ¿Eh? El acoplado. ¿Pero qué es? Les contaste. ¿Pero a lo a ver? Aquí está, señora. Bacido a sabor morango. ¿Qué es que morango? ¿Qué es que morango? ¿Pues fresa en portugués? Ah, sí, en portugués. Sí, claro. ¿No te gusta, Mateo? ¿No te gusta? Tienes que decirme obligado. A lo mejor está con el mismo. No, no me gusta. ¿Cómo te gusta? Gracias. Al papá le gusta. Pues se lo come el papá. ¿Qué tal? ¿Qué tal de tal? Está bom. Está bom. Papá, vete. Que... Que me das vergüenza. ¿Cómo? ¿Cómo que te doy vergüenza? Sí, porfa, vete. Que soy tu padre. Sí, yo si se ve la macita, estaría aquí vigilándote. Pero Mateo, ¿cómo echas a tu viejo? Si es un capo. Mateo, por fin te das cuenta que echar a tu padre es lo mejor para que tú puedas tener una cita bastante normal con tu novia. Espero que por fin, para la próxima vez, lo hayas aprendido. ¿Sí? Bueno, la verdad es que, a ver, no confiaba mucho en que esta cita funcionara, pero veo que Marta es buena chica. ¡Hala! Bueno, a cambio de... Tengo que proteger a mi hijo. Es una cuestión de ley. Sí, bueno, pero aquí no pasa nada. Vale. Ahora veo que más o menos estáis aceptados. Más que... Pues fuch. Pero no quiero que le faltes al respeto, ¿eh? Ajá. ¿Vale? Por lo menos... Que no me voy a dar esa parte del cola. ¿Eh? Y a ti te digo lo mismo. Tienes que respetar también a mi hijo, ¿eh? Yo lo respeto mucho, ¿eh? Y hacerlo feliz. Siempre. Se nota. Más, esperad. ¡Ah, que se nota! ¡Hala! No, 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 no. Chicos, tranquilo. Entonces, ¿tú qué quieres ahora mismo? O sea, ¿qué estás pidiendo a tu padre? Que se vaya. Que se abra, ¿no? Que se abra. Me abro y quiero mi hijo. Que tome su moto y se vaya de acá, está diciendo Mateo. No, no, Mario, si quieres, vete fuera. Bueno. Pero esta cita, ¿qué es? Con moscas en tu moscas. El mundo es de los jóvenes. El mundo es de los jóvenes. Esta cita, ¿qué es? Si quieres, llévate esto. Sí, me llevan mis zumos de morango. De fresa. Bueno, chicos, ¿estás bien? Yo creo que queréis más intimidad a vosotros, ¿no? Sí, me ha gustado el primer plato. Bien, camareros fuera. Piero, alias, cámara mal grabada, fuera. Por favor, te despido. Estás despedido, Piero, The Like Lion. A ver, Exi, otra vez que me echas a la próxima que me voy a poner nervioso. Los dos camareros también. Despedidos. Despedidos. Venga, chicos. Venga. Marta, yo creo que una cita será mejor conmigo. Vale, chicos, juntamos más. Marta, juntadme más. Es más, ponemos ahí a los dos. Venga. Esto ya es hora de que se hable de sentimientos y de que uno se siente por el otro. Tanto cachondeo, tanto cachondeo. A ver. Qué fría. Marta, Mateo. Yo. Podéis hablar, si queréis, de vosotros, ¿eh? Es una cita. No tiene por qué abrir el papá de Mateo, pero no tiene por qué interrumpir todo. Tú me gustas y no te preocupes que yo nunca te voy a poner los cuartos. Tampoco me preocupes. Bueno, un poco sí, pero confío en ti. La confianza en las relaciones es lo primero ante todo. Bueno, las cosas. Tú eres muy buena persona. Ok. Sí, y me gustas mucho. O sea, eres mi osito ñam ñam. ¡Oh, osito ñam! Sí, así lo llamaba yo fuera de la cámara. Es que está todo el rato. Entonces, pues, también es muy achuchable. Muy achuchable. Vale, pero yo quiero saber una cosa. ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Tu aspecto. O sea, su físico. Sí. Y a ver, que me defiendes a veces. Como van a hacerlo. Qué bonito, chicos. Mateo es como que intenta ligar con ella, pero no sabe ligar porque es muy chiquitito. Y le cuesta. Y encima tiene vergüenza. Pero Marta se ve que controla el tema y tiene que llevar los pantalones en la relación, por lo que se ve. Y lo vas a ver llevar muy bien. ¿Algo más? Sí. Que me gustan mucho. ¡Oh, pero no! ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? Mateo. Vamos a seguirlo. Mateo. Vamos a seguirlo, chicos. Vamos a seguir a Mateo. Vale, vamos a enseñarle esto a su padre de momento de Mateo. Le voy a subirlo todo en el primer link de descripción. Un adelanto va a durar media hora y lo voy a borrar corriendo. Así que si está pidiendo esto, vete a poner el link. Pincha porque lo voy a borrar en nada. ¡Vamos! ¡Gracias!